La promesa de comida gratis atrajo a miles de griegos previo a la Pascua durante la tradicional fiesta de la barbacoa en Atenas, Grecia. Antes de conmemorar el jueves de ceniza, este festival se realiza para comer carne antes del ayuno de la Pascua ortodoxa. Hemos traído dos toneladas de carne, pero no esperábamos una participación de este tipo. Más de dos mil personas han pasado hasta ahora. Cada año, el alcalde de Atenas y el mercado de la carne de la ciudad reparten alimentos al público durante una barbacoa al aire libre. El evento se realiza cada año, pero en esta edición recibió gran cantidad de visitantes, muchos de ellos pensionados en su lucha por sobrevivir a las medidas de austeridad que hay en su país. Vengo todos los años, pero este año hay mucho más gente. Creo que es porque muchas personas tienen hambre y muchos están desempleados. La tasa de pobreza de Grecia ha superado el 20% y el desempleo alcanza 28%. Esto desde la introducción de medidas de austeridad en el país en 2010, que incluye salarios, empleo y recortes de pensiones. Esto no es lo que Grecia debe ser. Esto no es lo que debería ser nuestra nación. Recuerdo a un país diferente en el pasado. No es esto. Esto es otra cosa. Hasta el momento, los griegos siguen sufriendo los efectos del ajuste fiscal que su gobierno impuso para tratar de resolver la crisis financiera del país. Para TBCN, Alberto Cano.